La Llananana Y al señor de las alturas pedirle una explicación ¿Por qué no encuentro razón que un niño llore de hambre? El niño con su inocencia, el pobre con su esperanza El rico con su riqueza, el rebelde con su causa La Llananana Me aburre en las mismas cosas, me aburre la misma gente Quiero andar como anda el viento por caminos diferentes Quiero abrir otras ventanas, quiero cerrar otras puertas Quiero saber de otra gente cómo vive, cómo piensa El niño con su inocencia, el pobre con su esperanza El rico con su riqueza, el rebelde con su causa Me aburre en aquellas cosas que se aceptan por costumbre Me gusta estar en la cumbre y correr por la llanura Y al señor de las alturas pedirle una explicación ¿Por qué no encuentro razón que un niño llore de hambre? El niño con su inocencia, el pobre con su esperanza El rico con su riqueza, el rebelde con su causa El niño con su riqueza, el pobre con su reincarnation Gracias.